¡Giant! 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 Si acabáis de empezar, pues una plantilla se puede hacer todo el mundo, ¿no? Lo normal, vaya. O sea, todo cartas de oro e intransferibles y eso, jaja. Perdonad, chicos, por tener todo el partner. ¿Cómo se puede? Vale, vamos a ver la formación y las tácticas que usa este buen hombre con esta plantilla humilde. Pues bueno, chicos, estas son las tácticas que utilizo en general cuando empieza el partido y demás. En una situación normal y corriente. Como podéis ver, juego tanto en ofensivo como en defensivo. En equilibrado. Ahora os diré más adelante qué formación es. Utilizo 4 de anchura y 4 de profundidad. ¿Por qué? ¿Por qué esa anchura y por qué esa profundidad? Básicamente porque desde que quitaron el básculo hacia el balón es necesario tener un pelín de anchura. No mucha, porque ya sabéis que en el FIFA realmente ahora mismo las bandas están para un pase de la muerte y poco más. Porque los centros no funcionan para nada, las cosas como son. Y profundidad, pues 4, porque no me gusta tampoco tener la defensa muy atrás. Me parece que 5 ya es tomar un poco ya de riesgos innecesarios para cómo está el juego, para cómo está el meta. Y con el fuera de juego y demás siempre podéis tirar la defensa para adelante, que es lo que suelo hacer yo. O sea, si veis que el equipo se va muy atrás porque el juego, aunque pongáis 10 de profundidad, chicos, se lo podéis probar. La defensa se lo pague para atrás. Os lo podéis ir también batistado, segurísimo que piensa igual que yo en eso. Entonces tenéis que famear mucho el fuera de juego en ese aspecto. Siempre con cuidado de no comeros un pase cuando está de cara. Pero cuando está el muñeco de espaldas del rival, tirar el fuera de juego suele ser gratis en defensa. Pasando ya al estilo ofensivo, también equilibrado. 4 de anchura, vuelvo un poco a lo mismo en defensa. Me gusta que los muñecos también en ataque estén cerca, de entrada. Y si yo quiero que se alejen o simplemente abrir campo y demás, ya lo abro yo o pido desmarques y demás. Me parece eso mejor que tener, yo que sé, hay gente que juega con 6 o 7 de anchura de entrada. Cosa que entiendo cuando juegas contra equipos muy encerrados. Pero de forma estándar, yo diría que 4 está bastante bien. Y si veis que es el caso que he dicho ahora, pues simplemente en el pause lo cambiáis y demás. Aunque yo creo que con el L1 y demás no es necesario. Y bueno, juego de generar área 6. Simplemente a mí me gusta que entren sobre todo los MCOs y demás a rematar. Por eso pongo esta opción. Prefiero que cuando haga el típico R1 cuadrado o doble X de línea de fondo haya muchas opciones de remate. Y por eso pongo 6, no por otra cosa. Y córner si faltas 2, pues porque tampoco quiero que suba todo el equipo. Y tampoco quiero que haya una persona en su área, básicamente. No hay mucho más. Vale, pues vamos con las instrucciones que tienes puestas a estas tácticas. Pues bueno chicos, aquí estamos con las instrucciones. Y a la vez de la imagen os de la formación que utilizo. Que como podéis ver es 4, 2, 3, 1. La formación más meta de todo el juego. Que seguramente nadie se esperaba que fuera a utilizar. Absolutamente nadie se lo esperaba. Y nada, vamos allá. Vamos a empezar con el delantero. Yo al delantero lo único que le pongo es bajar a defender. Porque creo que aparte de que en este juego, bueno, muchísima gente ya en general te pone bajar a defender a todo el mundo directamente. Yo lo pongo solo al delantero porque me gusta que apoye un poco a los centrocampistas. Y además es una opción extra de pase cuando robamos el balón. Y después en las bandas de los MCOs, tanto Neymar como Ansu Fati, la imagen sería aquí, Batis. Sería pues simplemente entrar al remate. Y todo lo demás en básico y por defecto como viene. Básicamente es un poco lo que había comentado antes de los jugadores en el área y demás. Creo que en este juego pues siempre por ejemplo pongamos que haces una jugada a la banda izquierda. Quieres que la banda derecha entre para que le hagas un R1 cuadrado o un doble X o lo que sea. O sea, un apoyo más allá en ataque. Después al MCO no le pongo absolutamente nada. O sea, todo por defecto. Aquí le podríais poner también si queréis entrar al remate. Pero el MCO es un poco distinto ya que no recibe tantos pases y tiende a entrar ya de por sí. Y muchas veces te viene mejor incluso que esté un pelín más atrás para chutar y eso. O sea que tampoco es tan necesario. Y nada, pasando a los MCDs, a mí me gusta siempre que ambos estén con marcaje en el centro. Defensa equilibrada por defecto. Y después uno de los dos en quedarse atrás al atacar. Esto chicos, a ver, yo lo hago por ejemplo porque pensad que estoy jugando con Cantetotti y The Bruin Touch. Entonces The Bruin Touch quiero que suba, ¿vale? Pero pongamos que tenéis un centro del campo. Yo que os voy a decir. Voy a ser un poco, o sea, voy a poner un ejemplo así más exagerado. Pero ponéis que estéis jugando con Shisoko y Cantet a la vez cartas normales los dos. Pues yo ahí pondría que los dos se quedan atrás al atacar. Porque para que no te aporte nada en ataque prefiero que al menos tengáis esa retaguardia ahí, ¿sabes? Y nada chicos, los laterales pongo quedarse atrás y avance. Que avance básicamente lo que hace es que cuando le pides que te doble y eso vaya recto. O supuestamente debería ir recto. Lo digo porque muchas veces se van ahí a paseo. Y nada, poco más allá de las tácticas chicos. Porque del portero a mí no me gusta tocar nada. Sé que hay gente que pone lo de que salgan, que sean agresivos y demás. Pero la verdad es que a mí con los porteros me da mucho miedo tocar nada. Y no toco en absoluto nada. Y bueno, esas serían las tácticas chicos. Que utilizo tanto en FUT Champions como en torneros y demás. Y la única variación que podría deciros es que por ejemplo esta táctica si vais ganando y demás. Puedes poner a los MCOs a los tres que bajen a defender. Pero yo no los recomiendo mucho porque a la hora después de crear jugada y demás. Y a veces encerrarse es un poco contraproducente en segunas situaciones. Y nada chicos, eso sería todo.